Raúl negro Araiza se da oportunidad en el amor con compañera de hoy, el reconocido conductor de Televisa Raúl negro Araiza fue captado muy cariñoso con una de sus compañeras del programa hoy, con quien estaría dándose una nueva oportunidad en el amor a cuatro meses de su divorcio, el reconocido conductor de Televisa Raúl negro Araiza fue captado en una romántica cita con una de sus compañeras del programa hoy, con quien se estaría dando una segunda oportunidad en el amor tras cuatro meses de su divorcio, hace cuatro meses Raúl en exclusiva para el matutino confesó que después de más de dos décadas juntos, él y su esposa Fernanda se estaban divorciando en los mejores términos, por lo que poco después Magda Rodríguez le prometió encontrarle pareja, incluso dijo que podría emparejarlo con Andrea Escalona, sin embargo los planes de la productora de su hija con el conductor no podrá ser, ya que la compañera con la que llegó de la mano y se fue abrazado de un restaurante de México fue la psicóloga del programa, María Amelia Aguilar. Durante la cena los compañeros no dejaban de mirarse, tocar sus manos y reír, mostrándose más que encantados el uno con el otro, sin percatarse de los paparazzi que les tomaba fotos y observaban a lo largo de su romántica cita. Esta es la primera vez que se les ve a ambos juntos fuera de los reflectores del foro de la televisora de San Ángel y hasta el momento ninguno ha dado declaraciones al respecto dentro o fuera del set de grabaciones.